¡Hola, users! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Hoy tenemos una invitada especial Estáis haciendo como dos programas a la vez y la piña se va a volver fucking loca Oye, que es que... Pon a Diego y Pablo, pon a Diego y Pablo Que no son Diego y Pablo, que son Diego y Arcano Ah, vale, pues Arcano, eso Diego y Arcano, pero hablamos nosotros, pero que se lo veáis ¿Qué hacéis? Quiero hacer doblaje de Diego y Arcano ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Mirad normal a la cámara ¿Hombre? Currando Ya que veo que vosotros estáis ahí Hola, Guille ¿Dónde estáis vosotros? Aquí, mira, aquí pequeñito en tu hombro Somos como de duendecillo ¿Vas a dar paso a la cabecera o no? Es que me tengo que tomar la medicina Son las cuatro y dos Diego, mátalos a todos Es que hay un problema, que no escuchamos nada aquí dentro Estamos aislados Entonces no sé qué está pasando Marc Di la palabra mágica Bo Cabecera No, no 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 que pasilla. Gelogrip. Polvo para solución oral. Eso es. Ah, bueno, pero es que esto se ha destapado durante el programa y me ha dejado muy loco que tú coqueteas con la enfermería. Sí. ¿Por qué? Porque mi novia es enfermera. Mira, spoiler de la vida. De la vida de la arcano. Revelación. Sí. Es enfermera y tú le repasas la sección. Y tú le escuchas cuando te habla de eso. Sí, no, a ver, de vez en cuando me cuenta cosas y con lo de hipotensión ortostática es que me pasa mucho, es esto de cuando estás sentado y te levantas de golpe y te mareas. Y te dan las luces. Y como esto me pasa mucho, me dijo, esto se llama así yo. Hipotensión ortostática. Y tú qué lista eres, qué guapa eres. Le dije, sí, es como un lista muy guapo. ¿Y cómo se llama cuando te quiero mucho? Y segregación de dopamina. Me dijo que... ¿Todo me puedes explicar cuál es el término técnico en medicina prácticamente? Sí, yo hoy te voy a ir dando los términos en medicina. Tuve una novia médico y también aprendí como muchas cosas de esas. Los padres eran médicos y el hermano era médico y en la cena discutían de esto. Había parotidia, ¿por dónde va? Y traían el ala de anatomía, había unas polémicas. En mi casa toda la familia no. Pero es que no sabéis de medicina vosotros. No, yo, todas mis parejas han sido de... O sea, si queréis saber algo de DJs, de músicos, de... eso es lo que queráis. Eso es lo que queráis. Cómicos, músicos, todo eso es el sector, lo que queráis. El sector salud está aquí. El sector salud está aquí, el sector argentino. Si el user o alguien de aquí de la cabina quiere hacernos consultas médicas, Arkano y yo estamos plenamente cualificados porque yo tengo una ex médico y tú vas a tener una ex. ¡No, no, no! Se van a casar para toda la vida. Obviamente, Iggy estuvo con una chica que hacía papiroflexia también en una época. Pues esto te va a parecer broma, pero con la chica que era médico hacíamos papiroflexia también bastante. Pero esto es lo que estoy fascinado. Igual por eso lo dejasteis, fíjate. Hay que reflexionar. Igual habría que darse algún beso alguna vez. Claro. Es que estoy flipando porque los Kleenex que se trabaja Karol son muy densos. ¿No ves? ¿Por qué lo ibas a dejar? Por estas cosas. Es que esto de cada... Perdona, pero aquí se está tirando muchísimo papel porque mira... O sea, eso lo puedes usar para sacar cosas del horno. ¿Sabes dónde se está tirando papel? Ahora mismo. No, porque tú esto ya lo puedes usar de Kleenex perfectamente. Te lo voy a racionar. Greenpeace afecta esto. No hay moco ahí. Funciona perfectamente, como que no hay moco. Y ahora un truco de magia. Mira. ¿Vas a hacer un truco de magia de verdad? Y si de repente... ¿Qué creías que soy mago de verdad? Pues podrías haber hecho... Tenía alguna maga. Mira. A esto. Los cómicos hacen mucho lo de la magia. ¡Fuu! ¡Oh! ¡Es magia! Terrible, terrible. Tiene un mago muy terrible. ¡Oh, baby! No, no. No tiene explicación. Ya la cabecera. Que lo haga así. Increíble. Que ya... Que ya... Solo diré que he llamado a esta sección separar internet. Y que tú te estás comiendo un plátano en que te la sabes la sección. A mí no hay que decirlo todo. Hombre, que mi pastilla sabe fatal. Estoy aquí aguantando el mal sabor de boca. Que poco se habla. Pero que no está rico el... ¿Qué es lo que tú tomas? Sabe a puta mierda. De la gelogrip. En serio. El farmacéutico que fue un salón. Y te dije... ¿Me lo tomo en pastillas o en ese? Y me dijo... Mejor en eso soluble porque es mejor... Porque tenemos más. Y no se vende. No. Y queremos darle salida como podemos un poquito. Porque tenía más. Y yo le dije... Vale. Y le dije... Pero sabe mal porque soy muy sensible. Y me dijo... No, no. A mí me gusta. Pues vaya gusto de mierda tienes. Voy a ir. Voy a ir a verte. Reivindicación. Claro que sí. Tú estás bajo el efecto de algún medicamento, digo Fabiano. Eh... No. ¿Cómo que no? Hay alguno que te gustará. Tienes un pelo muy rebelde de la barba, eh. Haz un gaki. No, perdona. No es verdad. Sí, sí, sí. Mira, mira. Hostia. Tienes como... Como picote de gato. Te lo juro. Es Dalí de un lado. Mira, tienes aquí. Este cabello. No se lo quites, eh. No me tires de él porque me duele muchos poderes. No. No se lo quites. Mira que... Qué susto. Estoy pasando tan mal. ¿Quieres que te haga... A ver. Es que no tiene equivalente en el otro lado. No, no. No, eso es algo natural. Que sale de uno. Pero no le hagas eso. No ves que está sufriendo. ¿El qué? Fabi, estás bien. Estoy a punto de desmayarme. No, no, déjale que... Mira. No, es que estos no tienen... Que no se puede. Prueba con otra zona. No. Pero si lo retuerces... ¿Qué vas a hacer? Duele, duele. Tocar, porque... No, dejadlo tocar mi cara, por favor. No, dejadlo tocar mi cara, por favor. No, dejadlo tocar mi cara, por favor. No, 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 no. Ale, le noto también la cara a mí. Por favor. ¿Qué hacemos? Tócale la cara. No estoy de acuerdo. No estamos haciendo nada. El aire no es de nadie. Ah... Sí que lo estamos tocando, eh. No te estoy tocando. Primero le damos su culo, luego le tocamos la cara. Yo creo que ya estaría. Digo contento. Pero no le gusta que le toque la cara triste. Dejadme el pobre Fabi. ¿Qué quieres decir con eso, carolina? Solo digo que él es el director del programa y que ahora está aquí, pero cuando te van a hacer el próximo igual, el personaje de Iggy se muere. Me devuelve al comedy club La Moncha Bugua. Eso es. Tengo un vídeo. Me recuerda a ti porque... Es imbécil. Porque es un mono. No, no. Un mono, no. Un mono. Un mono. Por favor, Ignacio. Bueno, el otro día te llegó una aspiradora. Esto es así. Confirmamos. Una aspiradora, Dyson. Esto es que se me... No, no me estás aquí tú, cuñita. No, bueno. No, ya no es cuñita porque sabéis que yo siempre lo hacía desde el amor y les interés. Y aspiradora, Dyson. Me ha mandado una aspiradora. A mí nada. Eso también que coste en acta. La pasé por mi casa y se limpió la casa al lado. Se se fue una cosa preciosa y Rubén emocionado. Bueno, la cosa es que hay mucha gente que ha pedido una rumba. ¿Sabes? El equivalente, vago. No, pero es que estamos hablando de... Pues hay gente que tiene la ilusión. Real Madrid y que echamos una pachanga o con mis colegas. Pensaba que ibas a decir otro equipo y digo, se enfrentará a esto. Este es mi puñetera idea de fútbol. Pero no pasa nada porque le paso la aspiradora a Twitter y me quita a los haters. Es que es mágica. Muy poético. A mi padre le quito la diabetes. Le pasé a la aspiradora y le curó. Bueno, hay gente que le quería una rumba. ¿Quieres dejar ya los de Dyson? ¡Uf! ¡Tira la rumba! ¡Tira la rumba! ¡Tira la rumba! ¡Tira la rumba! ¡A Jorge! ¡Para entrar a alguien! ¡A mí no! ¡Para estar lavando! ¡La rumba! Pues es la rumba buena, ¿eh? ¡Se la caja los días! ¡¿Eh?! ¡Eso te lo ha fabricado bien! ¡La rumba! ¡La rumba! ¡No, pero ponle, ponle, ponle! Ponle, Tamara, ponle! ¡Pole, Tamara! ¡Por lo que sea, no era lo que se esperaba. Pero ojo, dices, que me estás vacilando. Es una rumba Pues como la tuya Ingeniería puntera Está ahí, ole la rumba, ole Pues eso, está perfecto Yo sabes que es que las bromas así de Jugar con los sentimientos de la gente con las aspiradoras Me parece muy bueno esto A mí me parece que se han superado ¿El qué? Es que queréis hacer bromas con las aspiradoras Y a mí me parece que la comedia tiene límites Ahí están los límites Vale, yo estoy feliz con mi regalo Que ahora ya solo quiero poner vídeos de buen rollo Por lo visto se me ocurre Por lo visto esos son mis sentimientos ahora Y usos Acostumbrados Y flipad con lo que hace este tío Mientras yo pienso en todo el polvo de esa montaña Que podría aspirar con mi aspiradora La V10, la buena de este año Seguir a hacer el camino a este doble drop Y se ve a Remy Metallier Y se ve a Remy Metallier Y se veía rápidamente Y se veía rápidamente Y se veía a su única parte Wow Wow, wow Y aquí viene Y aquí es donde las cosas se empiezan a ser difícil Flatspin 450 Oh A little bit short But linking it right into the Oh, wow Now getting on those breaks Because he's got another steep drop I can't stress how difficult it is To slow down Y compose yourself for this section Now we've seen a lot of cases here But Andreyu extends the Oh, flips the step No way Y eso está pasando la aspiradora Que van a ir a la gente Eso quiere por fardar, eh Sticks it right in the corral Le Condigui taps into his sixth gear There at the 2018 Rampage Estoy impresionado A ti, Arcano, que eres de las mayores estrellas Que he conocido en mi vida Te han mandado una aspiradora Una vez Nunca Yo creo que no te han mandado una aspiradora No, nunca Es verdad Nunca me han mandado una aspiradora Claro Nunca me han mandado ningún producto de limpieza Desde aquí hago un llamamiento Pues a mí A mí bastante ¿Cómo es la tuya? Dyson? No, es que si no sabes lo que es Yo también Yo también A ver, yo es que Es una aspiradora Es una aspiradora No, es que no es legal Es que es hablarle a Tú a las medicinas Y a los fármacos Y a las comerías A los fármacos A los fármacos A los fármacos A la Red Bull Que Red Bull te mande una gorra Eso, tu movilidad Eso está bien para ti No quieras mearte fuerte Atención a mi siguiente vídeo Porque cansa más Escuchar a este tío un minuto Que a mí haciendo freestyle 24 horas Y ahí ya no sabían Que quisimos comer una chocolatana Agarra la cuchera Saca la cuchera Agarra y saca la flecha Saca la flecha Saca la flecha Y le va a poner una cucharada de cacao Le coloca una cucharada de cacao Y va por más Le va a colocar otra cucharada de cacao Segunda cucharada Y se anima A la tercera, Bianca Pelotas chicas Pelotas grandes ¿Qué pelotas la de Fernández? Le saca la tapa Yo con otro modo de leche Le coloca la leche Yo con lo que he hecho un poquito Nada más Para poder sacar los grumos Le agarra, 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 agarra Le estás sacando los grumos ¿Qué muñecas tenés, Bianca? ¿Qué muñecas tenés, Bianca? No lo puedo creer, Bianca Y le coloca la leche completa Le coloca la leche completa Y sigue colocando la leche Y sigue mezclando Se está haciendo una cucharada Espectacular, Bianca Y le sigue colocando la leche Y estamos contentos, Bianca Mira lo que es la chocolatada, Bianca Y la gana y la va a tomar Y la gana y la va a tomar Y la tomó La tomó La tomó La tomó La leche chocolatada, Bianca Gracias, vieja Por hacerme Argentina Y el papá de esta nena, Bianca Bianca, te quiero mucho Te quiero Este vídeo podemos llamar Cuando a papá le cierran el after Uy, eh Te apetece odiarle Y al final no puedes, eh Pero te caes simpático Es que es muy gracioso Yo te quiero mucho Yo creo que si fueras Bianca Le odiarías bastante Bianca no estaba muy contenta Y eres argentino Entonces ya estabas acostumbrado A este rollo, ¿no? No me lo recuerdes ¿Tú podrías hacer esa cosa argentina? Creo que es Claro, papá Creo que somos el Jin y el Yang, eh También te digo El argentino Todo lo que te falta a ti Le sobra a él, eh Claro, es que la gente no sabe Que hay diferentes tipos de argentinos Al igual que hay No, no Son como las personas Español, hay solo un español No veo rojo Muchos españoles Mucho español Y poco No rojo ni azul español Ah, no, no He querido citar el discurso Sí, pero no me acordaba como era Pero has fascinado En la curva Eh, yo que sé Sí Yo tengo otro vídeo ¿Vale? Que es de una persona Que es incluso más irritante Que esa Que acabamos de ver Vamos a ver Si es un vídeo mío Me levanto y me voy Mira este chico Está ahí Como sacándose un vídeo En Instagram ¡Lan,an,an,an! ¡Hostia! ¡What the fuck, Jan! ¡Ja, ja, ja! El padre Igual no lo visteis Pero le da un volantazo ¡Ah! Y le hace volcar el café Es el padre Es el padre Que está conduciendo ¡Lo trape! 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 ¡Uh! Vaso de Starbuck, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck, Jan! ¡Ja, ja, ja! ¡Te vañaste! ¡Ja, ja, ja, ja! Me encanta como... No me quiero alegrar Por la desgracia ajena, ¿eh? Pero ha sido una desgracia muy graciosa Eso es verdad Sí, es que rompe el personaje Además, el tipo Es que saca Rompe la cuarta pared Es como una especie de... Sí, sí, sí Golpe indirecto Que le da el padre En vez de dar una colleja Que eso ya es ilegal Que sería muy malo Arriesga su vida Y da un volantazo Para... Claro que lo trape muy bien Es que hay un vacío legal Una colleja en directa Una colleja en directa Haciendo directamente Eh, suspender Pero imagínate En el examen del carne de conducir El gustazo de hacerle eso al examinador ¡Dale! Llevarle sentada de ¡Que te duermes! ¡Sin manos! ¡Oh! Sería precioso Yo tengo un vídeo Que me representa Cada vez que voy al gimnasio No entiendo la risa Lo estoy haciendo bien Tú puedes hacer eso Sí Ponerme de pie Eso lo puedes hacer también La cosa La cosa con Futai Chi La sabrías hacer ¿El qué? Si has estirado una pata y otra Bueno, pero equilibrándose Perfectamente hacia un lado Y doblando una a este Yo porque tengo la espalda torcida Entonces no soy el equilibrio perfecto ¿Y para qué vas a usar ese superpoder? ¿Para bien o para el mal? ¿La espalda torcida? Sí Para hacerme la chula Pero tú te lo... O sea, como que basculas Así mal Si te fijas mucho, mucho, sí Ahora ya todo el rato Me podéis mirar Lo estoy haciendo bien, Arcano Así se liga Es así como se hace Hombre, creo que yo No soy el mejor profesor O sea, llevo una servilleta en la oreja La enfermera Menudo tesorito Se ha llevado ¿Cómo ve? El caramelito Hombre, al final La chí para la papi Alguien a quien cuidar Ya estaría Yo por mí ya Separador Esto es No te pierdas nada Youtuber Bueno Tamaño de... Me veo tamaño de cucharilla Sí, sí Es un gondolero Esto, joder Es de maravilla Eh... Os voy a contar cosas Hoy De cómo va el mundo Ajá Hoy va de eso Me flipa esto O sea, de repente Tener un té con leche Los amigos Los titulares Estamos aquí Súper a gustito No le pido más a la vida Pues sí Mira, un fuego Mi sueño Una lumbre Una llumbre Ahí debajo No, la verdad es que sí Yo os voy a contar cosas Bo Bo Esto es como Muy valenciano Bo Bo Una llumbre Pero esto lo hacemos mis colegas y yo O sea, cuando estamos muy a gusto ¿Sí? ¿Qué dices? Bo Nunca lo habías hecho con nosotros Depende de dónde lo hagas Estamos en una nueva cota de amistad Porque el rollo de eso El café El fueguito El tal La buena charla Es para Uy, se te está cayendo Sí, pero no pasa nada Es que de verdad Es que si ya hay uno que Aquí ya no hay vergüenza A nadie le importa nada ¿Qué? Estamos a la Que aquí no hay vergüenza ya No, es verdad Estábamos a punto de averiguar si Arcano y yo somos amigos Ah, vale Arcano ¿Cómo de amigo tuyo ser? Pero que Dile la verdad ¿Cómo quieres que lo midas? ¿Cero? ¿Cómo que cero? Dime cuál es tu escala Uno Mejor, qué sé yo Antes has dicho Mi mejora Mis amigos y yo Hacemos lo del Oh Cuando estamos muy a uno ¿Cuál es con esos? O es cero Es con B Bo, vale Bueno, pero Haz Bo y según como lo hagas Te digo Bo Muy pijo No Para ser amigo de Carlos Romano O así Pero no por lo que yo ¿Cómo me consideras Que sé yo? O sea, yo sé que Diego Le conozco desde hace más años Que a Fox Que no Que no está Que se ha muerto Mira, pues ¿Quién es más amigo mío? Fox Que no sabía ni que se había ido O Diego Pues Fox es muy amigo Pero es más amigo Diego Porque es el director No tiene importancia No, porque nos conocemos desde hace muchos años Y tenemos Hemos compartido intimidad Nos interesamos el uno por el otro Y yo quiero saber Tú y yo estamos en el límite Porque nos conocemos desde hace mucho tiempo Sí Hemos compartido cosas Pero tampoco mucho Entiendo por lo que estoy diciendo Que en el límite por abajo Por abajo De llegar a ser Todavía somos compañeros de curro Más que amigo Hemos vivido cosas guays Sí Cosas muy intensas De las que no os acordáis Me has hecho la manito Te he hecho la maña La manita La manito, ¿sabéis lo que es? Sí, sí Una maña arcana Que cuando sale de fiesta A veces él coge la mano Tu propia mano La moja en su copa Y bebe un poquito de tu propia mano Y eso A mí me has hecho la manito Sí, sí, por eso Estamos ahí Solo falta que hagas bien el bo Y entonces ya Lo tenemos En cuanto haga el bo Ya Es verdad que no nos relacionamos Para cosas de no trabajo Prácticamente nunca Se ha ido uno del público Se lo digo eso ya O sea, la gente Tenemos dos de público Y uno se ha escapado ya Claro Pero la manita lo suele hacer Es una práctica común O es algo que En esa lógica Lo puede hacer sorprendentemente A que a gente de la cabina Se lo ha hecho Mira, no sé si puedo Hacer un programa de cabina Hay varios afectados En un entorno de confianza Mira, a Ángel se lo ha hecho A José le ha hecho la manito Sí A quién A Fox no le ha hecho la manito Y con eso está picado Mira cómo hacía así A Fox le gustaría que lo hicieran Eres amigo de manito Picao Picao Bueno, vamos a seguir ¿Sois amigos ya? ¿Sí? ¿No? Inicio por momenta Mi campaña 2019 De hacerme amigo de Arkham Iré informando Yo de Chabelita Bien, King Kardashian Se ha puesto diamantes en los dientes Hombre Es que ha merecido la pena Interrumpirme ¿Qué es lo más locos Que os pondríais en los dientes? Pues yo he de decir Que el rollo Grills Me mola Grills Que es como se llaman Estas funditas Que tú te pones en los dientes Porque sabes que se quita Que no se pone para siempre Yo he llevado Espinacas Varias semanas Y nadie me ha avisado Nadie me ha dicho nada No había un amigo Como Arcano Que te avisara De que llevabas La espinaca Yo ya después de los brackets Yo creo que ya me planto He de decir que a mí me mola ¿Qué pasa? Porque no he llevado brackets Antonio No he llevado brackets Como a la vista está Y por eso tengo los dientes Por eso ahora te quieres poner mierdita Pero si hubieras llevado brackets No te pondrías mierdita Pues fíjame Me da un poco de vergüenza Porque conocemos una colega Wild Grill Laura Se llama En Valencia Que hace de estos Los hace muy bien Os la recomiendo seguir en redes sociales Y me parece un flipe Pero para empezar Por un lado Castelo ya se ha hecho Entonces ya los dos Son muchos dientes con cosas doradas Y por otro Como tengo los dientes torcidos Me da un poco de vergüenza Era que me haga esto Porque así Como te hago un molde Con un diente torcido dorado No sé qué Igual bien Es que no puedo colocar En un ángulo que no pega Entonces no Te dirán No prefieres gastarte este dinero del oro En ponerte un bracket bien Póntelos bien Póntelos bien Y luego ya si eso ¿Sabes que te puede sentar bien? La rectitud Claro La ortodoxia Arcano Tú te pondrías Yo no puedo ¿No? No, no Porque esto lo hablamos siempre Ya no puedo En nuestras redes Que no Porque esto es de raperos Muy ostentosos Esto no es mi rollo Esto en el rap Está muy instaurado En los que van con joyas Con los grills Claro Pero te puedes poner A lo mejor Paz o humildad En los dientes Por ejemplo Con brillantes Respeto Hermandad Claro Concordia Algo así Si alguien me hace unos grills De estos que ponga Concordia Esto me los pongo 100% Esto lo lanzo O sea Lo de la aspiradora Y los grills de Concordia Mira como te manden todo Yo estoy perdiendo el tiempo De este programa De ciudadanía Claro Eso es Claro Arcano es rapero De jersey de navidad Eso es Lo cual da mucho más miedo En realidad La gente que tiene motes Como En cariñitos Y que va vestido Como muy Que parece que no es Es el más chungo de todos Claro Es el más peligroso Si Si la verdad ¿Sabías decirme El primer rapero Que se puso Como para hacer nadie En los dientes? No Esto es un poco De historia de hip hop Que igual no te lo sabes ¿Tú lo sabes? No no Ah vale No me viene a la cabeza All dirty bastard All dirty bastard All dirty bastard Viejo Viejo Sucio bastardo Eso es Eso es Que iba a decir A Diego Tú no le tendrías Ningún miedo A viejo Sucio bastardo Vale Cuando quieras Este nuevo buen chaval Cuando quieras No creo que te escuches Creo que ya está Un poquito En otro barrio Dice Marisa Marisa que se controla Era Hombre era old Si si Tienes por ahí algo De Ahí está Mira Esto es No tiene dientes Nada de miedo O sea pues tiene mérito Que le cupiera oro Porque prácticamente No había superficie En el trabajo Oye pues a lo mejor No había mucho lienzo A lo mejor pensabas Que lo brillante Era eso Pero no Old dirty bastard Es de los Raperos más feos Que he visto en toda mi vida Deberían hacer encías de oro Encías de oro Este te toca en una batalla de gallos Y te lo revientas ¿Eh arcano? O me voy corriendo O te pego un tiro en la rodilla Eso es Eso es Oste Y este que cantaba ¿Te acuerdas? Brooklyn Eso es el rollo Le he pedido a Marisa ¿Lo tiene por ahí? ¿Lo tiene Marisa? Creo que está en número uno De cuarenta ahora Pero todavía no No es número uno En los cuarenta No Vaya por Dios Tengo otra noticia De las Kardashian Nunca me canso Pues resulta que la Kylie Jenner Tenía el récord de foto Con más likes en Instagram Y alguien se ha propuesto Que esta foto de un huevo Tenga más likes que Kylie Jenner ¿Y qué pasa? Que el huevo Ha desbancado a Kylie Jenner ¿En serio? Kylie Jenner tenía 18 millones Y este huevo Tiene 26 millones ¡Uuuh! De la escena Y uno de ellos Es el mío Yo le daba like Ayer Pero es que ayer No había ganado todavía Yo le voy a dar like ya Porque mucha gente Lo estaba compartiendo En stories Por posicionarte Por paliza Por posicionarte en los estos No, no A Arka no le gusta formar parte De los Guinness En plan Todos los Guinness Que hayas En plan Arka no pones Pero tú te das cuenta De que esto es como Si yo me hubiera plantado En los No sé En las preliminatorias En las que te eliminaron En el último Festival de los gallos Festival de los gallos Festival de los gallos Una vez has perdido Yo dijera Oye por cierto Hace dos semanas Que perdió Pero yo creo que debía perder No hombre que no Necesita ahí De hacer leña De la Jenner caída A ver si alguien quiere De repente Ayudar a Kylie Claro Y es una guerra eterna Es un apoyo Ah que igual le ibas a dar like A Kylie No, no le voy a dar Al huevo Al huevo Para mantener la batalla abierta Por si de repente Remonta a Kylie ¿Se llama Kylie? Sí Vale No sabría ponerle cara Pero se llama Kylie Kylie Jenner se llama Kylie Sí Vale, vale No sabes que cara ponerle Como Kylie Minogue Pero otra Y el huevo ¿Sabemos quién lo ha subido? ¿O es una cuenta solo para el huevo? Creo que es la decisión Solo para esto Hay mucha gente Que lo ha compartido por stories Y no sé qué O sea yo me lo encontré Varias veces Pero nadie quiso Atribuirse el mérito O sea quiero decir En stories puedes compartir La publicación Esto ya es una cosa Que bueno No lo haremos más adelante A mí no me vuelvas He observado que Para la persona catarrada Más o menos Una hora youtuber Se puede hacer Sin problemas Hasta que llegas a Kylie Minogue Ahí Puedes decir Es que se juntan todas las letras Que no sé decir Kylie Minogue Es casi un ultrasonido Es que la I La I de normal No la sé decir muy bien La I O sea de las cinco vocales Una ya no La I me cuesta mucho Ahí pierde Yo que sé Y la M pues ¿Cómo se llama él? No No puedo Lo siento Ingracio 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 Bueno a ver A mí me gusta mucho Que la gente sea capaz De ponerse de acuerdo ¿Sabes? Como poner todas sus diferencias A un lado Es decir Vamos todos a joder a Kylie Jenner Y vamos a quitarle No nos ha hecho nada Pero por qué no A la que ni siquiera distingo De sus hermanas Claro Padres y madres De hecho creo que Para ejercer cambio en el mundo Deberíamos convencer a la gente De que las cosas buenas Joderían a Kylie Jenner Como ¿Sabes qué le jodería a Kylie Jenner? Acabar con el hambre en el mundo Seguro que Va a estar en su casa Sufriendo como Habéis acabado con el hambre en el mundo Y entonces Así toda la gente se va a movilizar Y va a acabar con el hambre en el mundo Ay me gusta tu plan Esa es buena Esa es buena Diego Fabiano dando la solución La gente votando bien Como el hacer el bien por egoísmo Claro Va a joder Ha habido un evento De hacer bien por egoísmo Este fin de semana Que me ha gustado mucho Te ha contado Sergio Bezos Los rastafaris egoístas Si es una gran historia Tenemos a Sergio Bezos Tráeme a Sergio Bezos Sergio Bezos está ¿No le tenemos? No está aquí Ha decidido que no va a subir más Ha aguantado solo una semana En el programa La verdad Es que tengo un nuevo récord Ya en la redacción Volverá esta semana De hecho probablemente Cuando vuelvo Recordadme que cuente La anécdota de rastafaris egoístas Vale Si es una buena anécdota De hecho probablemente vendrá A entregar la croqueta Que sortió la semana pasada La verdad es que este programa Es trepidante Como podéis ver O sea Todo el rato pasan cosas Con el presupuesto Que nos van a hacer Lo que podemos Pues una croqueta El hormiguero regala un coche Pero somos una croqueta Está muy bien Ni mejor ni peor Perdona No no Ni mejor ni peor 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 Te encuentro la noticia Ford va a mejorar Sus asientos Gracias a un culo Sudado robótico Tan cual Poder repetir la noticia En verdad ¿Cómo? Hombre Si quieren mal Lo pueden leer Lo pon ahí Ahí está Un culo sudado robot Que va O sea Que ha Pues eso El mejor robot Hasta el momento Para perfeccionar El asiento del coche Ese no es un robot Ese no Pero está sudando Ni es un culo Es una cara ¿Que están usando Un culo sudado? Es como un facsimil De un culo sudado Para ver la resistencia Del material Al culo sudado Ah Por fin Una marca de coches Que se preocupa Hubo alguien Mira Y no de buen asiento No cae bien En el asiento Tiene ese Tiene una hemorroide O algo Que le hace sentarse A disgusto Y así cuando Cuando los robots Dominen la tierra Pues tendrán coches Muy cómodos Para ellos Hombre Esto es body positive Oye ¿Sabes quién volaría? La sección que tiene Arcano De perros con cejas ¿Ah sí? No estás a dirigir Aquí O estás de colaborador O estás a dirigir No, no, no Porque sé que mola mucho Solo por eso Esto merece la pena Venga, dale Os he traído Como bien adelantado Perros con cejas Ya está Sí, la verdad es que El programa es trepidante O sea Puedo decir esta frase En cualquier momento Verás joder Que me has salido Té por la nariz Ay, ¿qué haces? Perros con cejas Me encanta Porque en un rato Voy a la ventana No Me has salido Té por la nariz Me ha gastado dos Y no he hecho nada Es solo uno He gastado Coge del de Arcano Bueno, joder Vale Venga Bueno Jaleo Perros con cejas Este es el primero Tiene muchas cejas Pero no os parece Que la vida es maravillosa Siguiente perro con cejas Madre mía Este es mi favorito Te estás entre el festival De gallos Y el festival de gallos No te dejan pasar Con los perros No, no Si no eres perrero Ay, qué bono ese Es un poco aprovecharse Un animal, no? Eso me parece bien No, yo lo veo muy tranquilo Y muy feliz Ellos no sufren Seguro Está envadado Sí Por favor, un aplauso No tengo para jugar A ponerle cejas a Arcano Porque también me haría Bastante gracia No, pero tengo un juego Con mechones de Diego Tengo un juego, Fabián Tengo cosas que hacer Ahora vuelvo No puedo poner mechones de Diego En celo Y ponerle cejas a Arcano No Yo ofrezco alternativas De obvio Si quieres seguir poniendo cosas Yo vale, pero joder Yo tengo un juego ¿Ese te parece bien? ¿Cuál? Los carteles Ah, vale Pero no lo vamos a conseguir Nunca Pero vamos a intentar Pero qué actitud vital es esa No, no lo vamos a conseguir nunca Y nos vamos a morir Llegaste de Argentina Con una malta cargada de sueños ¿Eh, Diego? Joder No, no, me parece guay Pero vas a ver que es súper difícil Pero pongámoslo ¿El qué? El juego Es una cosa de agudeza visual ¿Vale? Vale Entonces, pues tenéis que encontrar El objeto Carolina El logotipo de Bogafonju Una rana Muy buena Va ganando Tenéis que encontrar el objeto En las imágenes que vamos a poner Ahora ¿Qué objeto hay que encontrar? A ver, mirad Aquí hay que encontrar Un corazón Un corazón Un corazón del tamaño que sea Sí Un corazón Un corazón Bueno Todos tienen corazón Yo de hecho ya lo conozco Ya lo había visto Y os puedo dar alguna pista Que no va a ser un corazón gigante Va a ser un corazón pequeñito Vale Encontra un plátano, ¿vale? No, no, no Es lo único de otro color que hay, Carolina O sea, quiere decir También encontra un sombrerito Vale Un corazón Pero es pequeño como las mariposas Sí, es pequeño Ah, vale Ya veo a lo que lo han jugado Hay una cosa Que parecerá mariposa O margarita Margarita Y no será mariposa Que margarita Será tipo corazón Vale Pues aquí vamos a entrar Hasta que aparezca No, no, pues aquí tengo tiempo Que haga falta Yo veo algo que parece un corazón Vale, vamos a hacer una cosa Yo me ocuparé A ver, espera Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Eh, Diego Tú no puedes jugar Eh Vale, tú ocúpate ¿Es este o no? ¡Sí! 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 Ese era mi plan Llenar tiempo hasta que Carolina No me funcionara Buen plan ¡Soy buenísima! No lo íbamos a conseguir, Diego Vaya Estoy muy impresionado Estoy muy impresionado Mira ahí Uf, espera Se te ha quitado el catarro De repente Me voy a arrepentir Cuando me levante después Vale Dame lo difícil Uy, este Que hay que encontrar Hay que encontrar Un balón de fútbol Oh my god Un balón de fútbol A ver, este creo que no lo he visto Un balón de fútbol Balón ¡Pum! Aquí está ¡Oh, baby! Mira, mira, mira Espócame ahí Espócame ahí Espócame ahí Como he acertado De manera devastadora Sobre este concurso Vaya, vaya, Diego Sí Y ya no hay más O sea, había menos valorado ¿No hay más? Bueno, pues este juego Tiene oficialmente un perdedor Yo Eran dos solo La verdad Puedes encontrar a Diego Fabiano ¿Pero en serio En tu condescendencia Habías dicho Vamos a poner dos Porque tres no serán capaces? Yo pensaba que esto Se iba a alargar mucho más Sinceramente Pero no ha durado Ni un minuto O sea, la gente no puede Tenía una cosa que decir ¿Qué cosa tienes que decir? Separador Hola, Rosalía Soy Dani Mateo Del programa Yo no te pido nada ¿Cómo estás? Yo bien, la verdad Soy a la de gira por Guatemala Te quería comentar A ver si esta tarde Te podrían venir al programa Yo no sé cuándo voy a volver a España Ya te lo digo Porque ahora mismo La gira por Guatemala Me está cogiendo un montón de tiempo Luego vamos a El Cairo Y a Madagascar Te pillo un Ryanair Y tú esta tarde Puedes estar aquí en... Sueltas ahí tus coñitas Y a vender discos Rosalía España, Nueva York Londres Algeciras Yo no sabría de ahí Porque tú fueras no... Háblalo con mi manager Con Alberto Joder Te llamo yo Dani Mateo Rosalía Vente al programa Es tu oportunidad Oye, no te he visto en el... Tra, tra Esto es You no te pierdas nada You do it Hola Diego Javiano Hola Karen Iglesias A ver, son dos personas de público Si aplaudís a la vez Aparece una sola persona de público Así que por favor Tratad de descoordinaros No es mucho pedir Como los lobos ¿Qué tal estás? Bien Hoy traigo unos vídeos Que me hacen muchísima gracia Porque son de caos Producido abruptamente O sea, es muy... De repente está todo normal Y... No el caos organizado Que se va viendo venir Claro Es un caos Es que está todo bien Y de repente es... ¿Qué ha pasado? Vamos a ver un ejemplo Vamos a ver el primero 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 ¡Uy! No puedo parar de reírme Me asustó la sección, Diego No, no es de susto Desgraciado Pero es que no es de susto Es... Bueno, la chica se asustó ¿Que no es de susto? Ah, pero... Yo me acopo Este corazón no es de susto, Diego No, no pensaba que os iba a dar Qué broma, ¿no? Tan graciosa Tenías que haberle dicho lo de Tenías que haberle dicho lo de Tienes que encontrar algo Te prometo que... No te ves una maldada Estarte buena No era... Me asustaba en serio No fue a propósito ¿Qué le ha pasado? ¿Esa chica está bien? Está bien Simplemente estaba la chica Como jugando Soy la chica del tiempo Hay lluvias suaves No sé qué Y de repente cae un rayo En su patio Y lo que más me gusta ¿Qué es que le cae un rayo a ella? No, no Cayó en el patio Y ya está bien Claro, ya está bien A solo dos metros Que sí que está bien Te prometo Lo que más me gusta a mí Es que el vídeo termina Justo en ese fotograma En el que ella está A medio de asustar Entonces está como Congelado para siempre En un caos mental Sí En una abonía No sé quién soy Estoy en peligro Estoy muriendo No sé, me ha encantado Ah, vale Pero perdona que no te diga así ¿Qué es lo que te encanta de eso? Porque es como Esa dualidad O sea, entiendo que es llamativo El que esté ya En ese estado permanente Pero ¿por qué te va a encantar eso? O sea, no me encanta Porque sé que ella está bien Sé que está todo bien Insiste mucho en ese tema Del que no tienes pruebas Claro, claro Yo creo que no tiene ni idea Pero es que me hace gracia No sé Me hace gracia Bueno, si a él le divierte Pero si a la chica no le pasó nada Se asusta un poco Porque hay buen rayo Arroba policía Ya está ¿Cómo sabes que está viva? De verdad Que... Aquí no ponemos nunca nada De gente muerta, ¿verdad? Nunca No Vamos a ver el siguiente vídeo Vamos a ver el siguiente vídeo Vaya pausa gramática Mira, ese es un perro Pobrecito Nos asustamos Pero que no pase nada El Igui Rubin de los perros Es que no soy perrero Pero ese perro está asustado No es falta ser perrero para saberlo Pero es que es similar Es el tipo Está jugando con su perro Con... Y de repente el perro Por alguna razón extraña Se gira Abre mucho los ojos Y grita como un ser humano Lo cual produce horror Oh, lo haces muy bien Lo haces muy bien Parece sumado Entonces... ¿Te has asustado alguna vez? O sea, alguien te ha puesto alguna vez una mano en ti y me te has asustado así Nunca se ha asustado él Con ese sonido no creo No tienes ese sentimiento No No Esto sigue siendo tu sección de traducir chats de vídeos de jazz de internet Perdona, perdona que es un momento recapacitado Sí, lo que pasa es que no me parece que sea necesario Fue las fábulas durante una temporada Es que no sé si hace falta cambiar de cabecera Él decidió aprovechar la cabecera que tiene La verdad es que nadie nos va a castigar Si no me da cuenta yo que estaba aquí Es como ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Lulo, adelante Si todos vamos a morir algún día Eso es, esa es la actitud del lunes Muy bien Sí, sí, sí Bueno El estudiante de filosofía Vamos a ver el siguiente vídeo Que está ahí Aquí se ve bien que algo puede pasar Porque hay explosivos ¡No! Vaya Siempre se para él Se está riendo de corazón Y no lo he visto Es que me encanta Y veo mucho vídeo de gracia patosa en el coche últimamente Veo que no está en las carreteras muy segura Es que si el vídeo durara 3 segundos más No me haría tanta gracia Claro No, pero no Aunque no pasara nada Que sea como Ah, vale O está todo bien O sea, es como que de repente se calman Y no ha pasado nada Pero la posibilidad de que ocurra una desgracia real A ti te enriquece Te gusta un poquito Sí, pero no sé si es eso No es la posibilidad Es el instante de intensidad congelado Para siempre Entonces es como que se termina ahí Este era tu amigo de más tiempo que este Tú verás Sí, sí, pero ¿de quién quería hacerme más amigo? Si haces memoria de este programa Si scrolleas para atrás Me recordarás queriendo ser más amigo de él que del que es mi amigo Bo ¿Estás muy a gusto con esto? A gusto A gusto A gusto Agustísimo Lo tienes que así Lo tienes que así Desde fuera no es tan a gusto Os voy a poner el último vídeo, ¿vale? Vale Quiero saberlo porque se dice ¿Sabes lo que significa? Spike strips No, coño Ah, no Es el que hagamos de ver Curwa Que es Curwa En polaco Es una palabra muy fea en polaco Sí En checo también Creo que en todos los idiomas de Europa del Este Puede ser Pues sí ¿Qué es? Hijo de curva Vale Es lo que grita el señor en cuanto se da cuenta de que va a apretar eso dentro del coche Eso es Ah, tiene sentido Vale, vale, vale Ya está, continúa Yo no tengo mucha intriga, la verdad Y de hecho, esto te lo adelanto Si vas en un autobús con tus amigos en la República Checa Y al llegar a una curva Dices, curva, curva No cae bien No, no entra bien Se produce una situación en el autobús Vale, vale Agárrate que vienen curvas Sí No Bueno No entienden el resto de la frase pero dicen ¿Qué dicen estos? Claro, vale Bueno, en este vídeo También hay un coche Vamos a verlo La mejor descripción del mundo Ahí abajo hay una tira de púas Y de repente el coche está de control Y ahí se queda Que no pasó nada Que está todo bien ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Tío, me estás dando miedo no cómico O sea, no estoy haciéndome el asustado en este programa, Diego Me estás dando miedo de verdad De hecho, en este vídeo concretamente lo corté yo Seguía el vídeo Y había... No, no, nada Simplemente eso ¿Por qué te has alejado la taza? Es que ahora ya me inquieta todo lo que hace ¿Por qué estás...? ¿Qué quieres? No toques Simplemente las dos personas que están en el coche Dicen nada Qué susto Y no pasa nada Pero está todo bien Vale Están vivos Venid conmigo por ti Eso es lo eso No pasa nada Vale Users Se terminó el programa de hoy Users No, Diego Te pego una patada, eh Te lo juro por Dios Te hundo el pecho de una patada Que me la doy que es un teto y otra más Mañana va a pasar más cosas ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah!